¿Qué es la Comisión Directiva? ¿Qué es la Comisión Directiva? De poner en marcha eso, el tema de los socios, que la gente venga, que se acerque, que acompañe, que conozca lo que es el club. Hay mucha gente que todavía no conoce lo que es acá la sede Álvarez Tomás, un lugar espectacular, maravilloso, a metros del río, una pileta impresionante, lugar de camping. Bueno, la primera idea es que la gente lo conozca, venga en familia, con amigos, con gente conocida y se haga socio. Y a partir de eso, bueno, que forme parte de esta recuperación de esta institución. En la temporada de verano, el caballito de batalla es la pileta, el sector está concesionado, sinceramente estaba en buen estado. Lo que hicimos básicamente, lo que hizo el resto de la comisión, con Marcelo Castelo a la cabeza, que es el presidente, es ordenar el tema en cuanto a los números y demás. Además, la pileta sí, funciona todo el año, como ven, el tema de la estructura es climatizada, las instalaciones están muy bien. Esto se trabaja todo el año, invierno, verano, otoño, primavera, funciona siempre. Acá hay natación, bueno, diversas actividades. Y el socio o el no socio, el que quiera venir a disfrutar de la pileta, lo puede hacer a diario, ahora en temporada, a un precio, me parece más que interesante y va a pasar un día bastante, bastante bueno. Bueno, el 26 está programado ahora de enero, este domingo, una apoyada, ya están las tarjetas a la venta y seguramente lo pueden seguir en nuestras redes, que también están activas, Face, Twitter, Instagram, todo tipo de información. El 26 la apoyada, después el aperitivo italiano, ya arrancó el sábado anterior y en todos los sábados de enero y febrero, bueno, ahí con la muchachada de la comisión se organiza este aperitivo italiano. Música, bueno, buenos tragos italianos, lógicamente, el servicio de bufé. Hacía mucho tiempo que el club no contaba con un bufé que abrió hace aproximadamente 7 días y bueno, de a poco se va dotando con todo lo que tiene que tener para que el socio pueda venir y disfrutar.